Y PERO ES QUE ME PATROCINA, DONDE LLEGO RESPONDE POR MÍ. CON TODA LA BUENA VIBRA Y AL RITMO DE SU NUEVA CANCIÓN, NOS RECIBIERON LOS TUCANES DE TIJUANA, Y ES QUE LA BANDA ANDA CON NUEVO DISCO EN EL MERCADO LLAMADO PRUEBA SUPERADA, UN HOMENAJE PARA FESTEJAR SUS 31 AÑOS DE CARRERA MUSICAL. ES UN DISCO MUY BIEN LOGRADO, LA VERDAD QUE ESTAMOS CONTENTOS COMENTARIOS DE NUESTROS FANÁTICOS QUE HAN HECHO POSIBLE POR AHÍ, QUE LLEGUE LA FELICIDAD HACIA NOSOTROS CON TANTOS BUENITOS COMENTARIOS. Y AUNQUE ELLOS SON CONSIDERADOS COMO LOS REYES DE LOS CORRIDOS, EN ESTE NUEVO TRABAJO TAN SOLO INCLUYEN DOS, PERO ESO NO HA INFLUIDO A LA HORA DE SER ELEGIDOS POR UNA CONOCIDA TELEVISOR INGLESA PARA HACER UN DOCUMENTAL. SE HABLÓ DE LA CULTURA DE LA MÚSICA QUE EXISTE ENTRE LA FRONTERA, ENTRE MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS, Y EL GÉNERO NUESTRO FUE, PUES AHÍ NOS TOCÓ A NOSOTROS LOS TUCANES HABLAR DE LO QUE ES EL GÉNERO E INTERPRETAR DOS TEMAS EN VIVO PARA ESTE DOCUMENTAL QUE SEA TRANSMITIDO A TRAVÉS DE LA BBC DE LONDRES. MUCHAS CURIOSIDADES, MUCHA EMOCIÓN, QUE GENTE QUE NO HABLA TU IDIOMA QUIERA HABLARLO Y QUE SEPA, SEPA QUE CONOZCA TU MÚSICA. SIN EMBARGO, EN TODA CARRERA EXISTEN MOMENTOS PARA OLVIDAR Y PARA LOS TUCANES DE TIJUANA SEGURO FUE EL DÍA EN QUE LAS AUTORIDADES LES PROHIBIERON TOCAR EN VIVO EN SU PROPIA CIUDAD. AHÍ ESTAMOS, AHÍ RADICAMOS, VAMOS Y VENIMOS, VAMOS AL DOCTOR, VAMOS A COMER, PERO NO VAMOS A TOCAR. ¿LES DUELE VIVIR AHÍ, SER DE AHÍ Y NO PODERLE TOCAR A SU PUEBLO? SÍ, ES UNA IMPOTENCIA ENORME QUE SE SIENTE ESTAR EN TIJUANA, QUE LA GENTE TE DÍA CUANDO VIENEN Y NO PODERLES DARLE UNA RESPUESTA O UNA FECHA CONCRETA. ESPERAMOS QUE PRONTO CAMBIE POR AHÍ LA ADMINISTRACIÓN O QUE LLEGUEN PERSONAS CON UNA MENTALIDAD MÁS ABIERTA, UNA MENTALIDAD MÁS JUSTA, Y QUE VEAN QUE LA MÚSICA DE NOSOTROS ES COMO TODA LA MÚSICA, ES CULTURA, ES ENTRETENIMIENTO Y QUE ES ANTICONSTITUCIONAL PROHIBIRLE A UNA GRUPACIÓN TOCAR EN VIVO. UNA PROHIBICIÓN QUE VINO A RAÍZ DE UN SALUDO QUE MARIO LE HABRÍA MANDADO EN UNA PRESENTACIÓN A DOS PRESUNTOS CAPOS DEL NARCOTRAFICO, EL TEO Y EL MULETAS. ¿TE ARREPIENTES DE HABER SALUDADO A ESA PERSONA EN ESTE CONCIERTO? NO, A LO JOR, SI NO LA HABÍA SALUDADO HABÍA SIDO PEOR, NOS DEBEMOS AL PÚBLICO Y NOSOTROS NO TENEMOS LA CULPA QUE HAYA PERSONAJES POLÉMICOS EN LOS EVENTOS, Y LA GENTE COMPRÓ SU BOLETO POR ENTRAR Y PAÓ POR ESTAR AHÍ, ENTONCES CREO QUE LO MÁS JUSTO ES QUE SE LE COMPLAZCA CON SUS SALUDOS, CON SUS PETICIONES, PORQUE SOMOS PORQUE ES UNA GRUPACIÓN DISCIPLINADA Y DEDICADA A ENTRETENER Y A COMPLAZAR A NUESTRO PÚBLICO. PERO LUEGO PASA, NO SÉ QUÉ ES LO QUE PASA, TE DAN EL ANILLO Y YA CREEN COMO QUE PUEDEN HACER CUALQUIER COSA Y QUE UNO SE VA A QUEDAR AHÍ, O SEA Y VA A PERDONAR TODO Y YO NO SÉ. ¿QUÉ FUE LO QUE RAN?